Saludos, pues después de haber probado el Redmi 8A, un smartphone con un hardware muy limitado, 2 GB de RAM y un procesador Snapdragon 439, pues vamos a ver cuáles han sido las conclusiones y el rendimiento en general de este smartphone. En el apartado de descripción del vídeo os dejo dos enlaces, uno a Amazon por si lo queréis comprar y otro a mi otro canal Smartphone Gaming para que veáis la prueba de rendimiento de juegos que he hecho con este otro smartphone y también os podéis suscribir a él, por supuesto, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con la cámara y a ver qué tal se ha portado. Grabación a 1080-30, no puede más este smartphone, solo 1080-30, no hay 4K ni 1080-60. No sé la estabilización cómo será. Vamos a caminar un poquitín, vamos a ver qué tal cambia el brillo al pasar de oscuro a más claro. Y podemos pausar, parar la grabación y tomar fotografía al mismo tiempo. Para activar el flash tenemos que parar la grabación. Vamos a pararla, a hacer pausa y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Impresionante, impresionante que un móvil tan económico y con unas especificaciones tan modestas llegue a hacer esto también. Espectacular, muchos no lo hacen. Me imagino que será al tener la grabación solo a 1080-30 que lo permita hacer así de bien. Si fuese el 80-60 lo dudo. Pero bueno, vamos a panear. No sé la estabilización cómo será. No se puede ver con gafas polarizadas en posición horizontal. Esperad, la pantalla es muy modesta también. Vamos a caminar un poco por aquí. Y vamos a hacer pausa otra vez. Vamos a comprobar qué tal ajusta el balance de blancos. Miramos al cielo. Y bajamos. Y adapta bastante bien la iluminación. Vamos a panear un poco más. Y ahora pues vamos a hacer la prueba de zoom. Miramos ahí a las placas solares. Y pinzamos. Cuesta un poquitín. Y vamos subiendo, subiendo, subiendo y subiendo. Y la verdad que se ve bastante bien. Al menos aquí en la pantalla lo veo bastante bien. Bueno, pues vamos a probar con la cámara delantera a ver qué tal se porta. Muy bien, grabación cámara delantera. No puedo verlo en gafas polarizadas en posición horizontal. Vamos a ver. Paneamos. No tendrá autoenfoque mi zoom. Como es de esperar. Podemos pausar, tomar foto y preparar la grabación. Vamos ahí, que hay más sol. A ver qué tal se ve. De acuerdo. Tenemos más sol ahora. Más iluminación. Tengo estirado los brazos al máximo ahora. Y me quema bastante la cara. Aunque parece que se adapte bastante bien. Vamos ahí, que hay sombra. Y a ver qué tal lo hace. Vamos a ver. Y bueno, pues parece que lo adapte bastante bien para el móvil en el que nos movemos. No lo hace peor que otros modelos más caros, ¿eh? Y con mejor hardware, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal por la noche. Grabación por la noche con el Redmi 8A. Vamos a probar. Veo bastante buena estabilización. Aunque ahora parece que se mueve. Podemos parar. Podemos tomar pausa. Y podemos tomar fotografía. Tenemos que parar la grabación si queréis enchufar el flash. De acuerdo. Pues vamos a hacer pruebas de autoenfoque. Vamos a ver. Bastante mal. No llega a enfocar bastante bien. No llega a enfocar bien. Se lo pienso bastante. Ahora sí. Vamos a seguir caminando un poco. Ver estabilización. Vamos a hacer pausa. Vamos a intentar aquí que hay más luz. Hacer el autoenfoque. Parece que ahora mejor. Pero parece que le cuesta. Le cuesta un poquitín. Bueno, pues vamos a hacer prueba de zoom. De acuerdo. Pues prueba de zoom. Vamos a fijarnos aquí. Nos da un zoom, me imagino que por 8. Y dentro lo que cabe bastante bien. Vamos a volver atrás. Muy bien. Vamos a panear un poquitín. Vamos a hacer paneo. Y vamos a probar con la cámara delantera. Cámara delantera. Se ve bastante luz, por lo menos. Vamos a meternos por aquí. Vamos a caminar un poco. Y veo que hay algo de movimiento. Me imagino que no habrá mucha estabilización. Se verá bastante movimiento. Es lo de esperar en este móvil. Vamos a cambiar un poquitín. Vamos a ponernos por aquí. Que hay más luz. Vamos a ver qué tal ilumina. Se ve bastante bien. Aunque eso sí, me imagino que habrá bastante movimiento. Bueno, pues creo que puede valer. Vamos a ver unas fotografías. A ver qué tal se defiende en el apartado fotográfico. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 En el apartado gráfico tenemos una pantalla IPS a 720 puntos de 6,22 pulgadas y 270 puntos por pulgada. Tenemos la gráfica Adrenom 505 y contamos con una batería de 5000 mAh. En este Redmi 8A no contamos con sensor de huellas, pero tiene reconocimiento facial y la verdad es que lo hace muy bien. Acercamos y desbloquea enseguida. Acercamos, me ve, me desbloquea enseguida. Probamos otra vez. Acercamos, acercamos, me ve y desbloquea enseguida. Muy bien, la verdad que muy bien. Ahora vamos a medir la velocidad de la memoria interna con Android Bench, como lo hacemos ya hasta ahora y vamos a probar. Pues aquí tenemos los resultados. La verdad es que son bastante modestos, pero es lo que más o menos nos podemos esperar en un smartphone de un precio así y de estas características. Vamos ahora a medir lo que es la señal de este smartphone, tanto GSM como Wi-Fi. Y vemos que en GSM y en 4G tenemos menos 66 decibelios. Tengo las antenas muy cerca, por lo cual es una señal muy alta y muy buena. A lo mismo que con la señal Wi-Fi, tengo el router bastante cerca y tenemos menos 45 decibelios, una potencia muy buena también. Muy bien, vamos a probar la velocidad de las redes con esta aplicación y vamos a probar primero la Wi-Fi. Y estos son los resultados obtenidos. De acuerdo, pues ahora vamos a desconectar lo que es la Wi-Fi y vamos a hacer la misma prueba, pero con el 4G. Como vemos aquí tenemos el 4G habilitado y comenzamos el test. Y estos son los resultados obtenidos con este smartphone. Muy bien, pues vamos a seguir con el Antutu. Y este es el resultado que hemos obtenido de 83.088 puntos y los demás puntuajes. Son bastante molestos, como era de esperar, pero para el precio que tiene, pues tampoco está tan mal. Y ahora vamos a medir el rendimiento gráfico con el 3DMark, que es una aplicación que mide sobre todo lo que es la tarjeta gráfica. En mi otro canal, Smartphone Gaming, podéis ver pruebas de rendimiento en juegos de este smartphone. Os dejo en el link de descripción del vídeo el enlace a este vídeo. Vamos a empezar con la prueba. Pues aquí tenemos el puntuaje de 3DMark, como veis de 438, y la otra prueba pues no la ha podido realizar. Como veis es una puntuación muy muy modesta, pero es más o menos lo esperable en el hardware que nos encontramos en este smartphone. Como he dicho antes, en el enlace que os dejaré en la zona de descripción de vídeo de mi otro canal, Smartphone Gaming, tendréis la prueba de rendimiento en juego. Y ahora sí, vamos a las conclusiones. Pues vamos a seguir ya con las conclusiones del Redmi 8A, un smartphone con un hardware bastante modesto, que me ha sorprendido, no me ha dejado en ningún momento tirado. Ha funcionado muy decente, mejor de lo que me esperaba, pero al final os comentaré por qué no recomiendo comprarlo. Como siempre, vamos a empezar con las preguntas que me habéis hecho en el apartado comunidad, vamos a ver. Híctor Iñaki Vera Cuevas pregunta, ¿Xiaomi Mi A2 Lite o Redmi 8A? Pues evidentemente el Xiaomi Mi A2 Lite. Tenemos un procesador más potente y más memoria RAM, lo que garantizará que este smartphone sea más longevo que el Redmi 8A. Que con sus 2 GB de RAM, pues por ahora a lo mejor al principio pueden funcionar bien, pero por el cabo del tiempo notarás que su eficiencia es mucho menor que el del Xiaomi Mi A2 Lite. Clocknerd nos pregunta, ¿El Redmi 7 o este Redmi 8A? Pues el Redmi 7, por supuesto, tenemos un procesador mejor de la serie 600, el 632 exactamente, tiene una gráfica un poco mejor, tiene también pues lo que son 3 GB de memoria RAM. Hay una versión de 2 GB que no recomiendo y da por la de 3 GB y evidentemente el Redmi 7 pues tiene mejor performance y mejor funcionamiento que este Redmi 8A. La serie Redmi 8A o 7A o como se haya llamado anteriormente son smartphones muy 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 básicos para gente que necesite hacer cosas muy básicas. Pues vamos a empezar hablando de este Redmi 8A, lo mejor que he encontrado de él y lo peor que he encontrado de este smartphone. Y empezamos con el desbloqueo facial que realmente es muy bueno, simplemente mirándolo te desbloquea enseguida como por ejemplo hace el Redmi 7 o el Redmi Note 7, que lo miras y te desbloquea muy muy rápido, algo que está muy bien y que no encontramos en todos los smartphones fabricados por Xiaomi. Otra cosa muy muy buena es la duración de la batería, he hecho entre unas 11 horas, una cifra que está muy pero que muy bien, la verdad no vas a tener ningún problema con la batería, te va a durar una eternidad y si eres un usuario muy básico, ¿qué es lo que se espera de este smartphone? Pues vas a tener batería por mucho tiempo. Otra cosa que me ha gustado no es que sea una maravilla, pero es el sonido del altavoz, es muy alto y no es de los que peor suenan, tiene un sonido bastante decente. No vas a encontrar el mejor sonido porque no se espera de este smartphone, pero en sí no es tan malo como por ejemplo en otros smartphones que he podido probar. Otra cosa que me ha gustado mucho y se nota mucho es la vibración, tiene una vibración altísima, lo llevas en el bolsillo y te enteras a la perfección, cosa que tampoco en muchos smartphones pues vas a notar. Otra cosa que me ha gustado mucho y que tampoco te encuentras en muchos smartphones es la recepción de la wifi. No he necesitado utilizar para nada el repetidor que tengo en mi casa, me ha llegado la wifi de sobra, incluso bajando escaleras, vivo en un sexto, incluso bajando escaleras, dos pisos, me llega a detectar la wifi de mi casa, algo que no sucede con la gran mayoría de smartphones. Otra cosa que me ha gustado y no es que sea una maravilla, lo habréis visto, pero no están tampoco tan mal, son las fotografías por el día. Como habéis visto pues tenemos una iluminación decente y si no eres una persona muy exigente pues te pueden valer de sobra las fotografías que tome este smartphone. Otra cosa que tampoco ha estado mal, pese a su estabilización que no es nada buena, lo hablaremos luego, es la calidad de grabación de vídeo por el día. Lo podemos hacer a 1080p, a 30p, no tenemos posibilidad de hacerlo a 60p y a 4k, pero se puede esperar de este smartphone, es lo normal y bajo el bitrate que tiene no es de los peores que he visto. Eso sí, por desgracia no tenemos una buena estabilización como habéis visto antes. Otra cosa que me ha gustado y que no llevan todos los smartphones incluso de precio superior, como por ejemplo el Realme que analicé anteriormente, es que este sí que lleva USB tipo C. Y otra cosa que me ha gustado en sí, no es que sea el mejor porque no lo pretende, es que tiene un rendimiento bastante decente, no me ha dejado colgado nunca. Las aplicaciones no es que se muevan muy rápido, pero tampoco es una fluidez que podamos decir que sea tortuosa. En sí el smartphone responde bien y no te va a dejar tirado, algo que es de agradecer. Otra cosa que me ha gustado y dentro de sus posibilidades, lo podéis ver en mi otro canal, Smartphone Gaming, es el rendimiento en juegos. Hemos jugado a resoluciones muy bajas, pero prácticamente ha podido mover prácticamente todos los juegos y no lo ha hecho mal del todo. No está mal para el hardware que tenemos y la gráfica que tenemos. Ha sido un rendimiento más que decente. Otra cosa que me ha gustado y me ha sorprendido mucho es el autoenfoque. Por el día lo hace muy muy bien y por la noche, si tenemos una buena iluminación, pues llega a hacer un autoenfoque bastante decente en vídeo. Algo que no me sucedió en mis smartphones de gama más alta, incluso de un ramo de precio superior. Bueno, pues ahora ya en este punto vamos a pasar a lo peor de este smartphone, o lo que menos me ha gustado, que también son unas cuantas cosas. Una cosa que no me ha gustado es que no detecta redes Wi-Fi a 5 GHz, algo que nos ayudaría a que podamos utilizar canales que estén menos saturados y así aprovechar mejor la velocidad de la misma Wi-Fi. Otra cosa que no me ha gustado, pero por el precio a lo mejor se podría disculpar, aunque Xiaomi lo está haciendo prácticamente a todos, es que no lleva funda. Otra cosa que no me ha gustado es que tiene un brillo de pantalla bastante flojo. Lo ponemos a tope y por el día, si tenemos mucho sol, pues lo podemos ver en exteriores, pero le faltaría un puntito más de brillo para que se pudiese ver mejor. Otra cosa es la pantalla. Tiene una resolución 720, no es lo peor, pero la colorimetría y la calidad del panel, pues es de muy baja calidad. Algo que es normal, al fin y al cabo, pues con el rango de precios que nos estamos moviendo. Algo que no me ha gustado es que no tiene el LED de notificaciones. También tenemos el mismo problema que tenemos con los demás smartphones de Xiaomi, que las notificaciones que llegan a la barra de arriba, pues se ocultan muy rápido. Pero bueno, podemos oír la vibración que nos da y nos podremos enterar sí o sí de las notificaciones. Otra cosa que no me ha gustado en nada es que por la noche, en entornos oscuros, pues al hacer fotografías, pues al disparar la foto, pues tarda mucho en procesarla y en hacer el disparo. Algo que puede que nos provoque que las fotos nos salgan muy movidas. Otra cosa que no me ha gustado y que, por desgracia, pasará en este panel porque es muy modesto, es que no lo podemos ver con gafas polarizadas en posición horizontal. Otra cosa mala es la estabilización en vídeo. No tenemos ningún tipo de estabilización, pero no es la peor que me he encontrado en un smartphone económico. Si tenemos buen pulso, pues a lo mejor si vamos caminando a un paso no muy rápido, incluso con la cámara parada, pues no vamos a tener una estabilización que sea la peor del mundo. Y otra cosa que no me ha gustado, pues es lo que es la cámara de fotos para por la noche. Tenemos el flash, pero aún así vamos a ver mucho ruido y al igual va a pasar lo mismo en el vídeo. Vamos a tener una iluminación muy escasa y vamos a apreciar muchos puntitos ruido. Otra cosa que no me ha gustado mucho es la duración de la carga de la batería. Es bastante lenta. Vale que tenemos una batería muy grande, 5000 mAh, es una auténtica barbaridad. Y como habéis visto dura muchísimo, pero la carga no es muy rápida. He probado con el cargador que lleva de fábrica, que es el que lleva la gran mayoría de los Xiaomi, y con el que tengo yo de carga rápida de hasta 30W. Con la 30W me ha dado un tiempo de carga superior que con el que lleva este smartphone de por sí en su caja. Y son estos tiempos. Vacío desde el 0% y en media hora nos ha cargado hasta un 29%. En llegar al 50% ha tardado una hora. Y en estar lleno ha tardado 2 horas 54 minutos. Un tiempo que es bastante largo. Bueno, pues mi conclusión y mi recomendación. ¿Por qué no lo recomendaría aún que me ha dado un funcionamiento bastante decente? Por un precio más o menos similar, incluso en smartphones de otros años, pues vamos a tener ya memoria RAM de 3 GB o 4 GB. Algo que por el tiempo nos ayudará a que estos smartphones tengan más durabilidad, recibamos más actualizaciones y las aplicaciones funcionen sí o sí un poco mejor. Este smartphone por el tiempo, pues debido a la actualización de las aplicaciones, que van a pesar más, que van a tener más funciones y van a ser capaces de mover más prestaciones, pues 2 GB van a quedarse bastante cortos. Este es un smartphone que yo solo recomendaría a personas que van a utilizar muy pocas aplicaciones, van a hacer uso sobre todo de llamadas y van a hacer alguna fotografía ocasional por el día o algún vídeo ocasional por el día y no vayan a hacer mucho más. O personas que buscan un smartphone que sobre todo tenga una batería muy larga. Por lo demás, pues recomendaría que pasaseis a una opción de 3 GB, sea de este año o sea incluso de años anteriores, que posiblemente por este precio, pues encontréis un smartphone que tenga mejores capacidades que este. Bueno, pues no sé si me habré dejado algo en el tintero. Si es así en el apartado de preguntas, podéis preguntar lo que queráis y os lo responderé lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Como siempre sabéis que tenéis el enlace de compra de Amazon, por si lo podéis comprar aquí en la descripción del vídeo. También tenéis un enlace a mi otro canal, Smartphone Gaming, por si queréis ver la review del rendimiento en juegos de este smartphone. Y también os podéis suscribir a este canal y así tenéis también pues las próximas reviews que hagan de próximos smartphones. Como siempre, si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, me ha ayudado mucho a crecer. Si te suscribes, no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, pues me harás un gran favor, ¿de acuerdo? Como siempre, muchas gracias por haber estado ahí y un saludo.